Las mujeres latinas pueden hacer empresa en Canadá, no solamente planearla, ganar dinero y hacerla crecer, sino tener un conjunto de información que va a ayudar a que esto tenga éxito. Y tenemos aquí a Kiriam, de la Escuela de Empresarios de Quebec, que nos va a hablar qué programas, qué herramientas gratuitas tienen las mujeres latinas para desarrollar su proyecto de negocio. Sí, en la escuela tenemos un programa para las mujeres. En el programa hay tres cursos, un curso para crear su negocio, un curso para ayudar a ganar más dinero y un curso para crecer la empresa. En los cursos hay videos y hay acompañamiento individual y es gratis para las mujeres. Kiriam, dime, ¿cuáles son las características de las mujeres que deben de participar para que sea gratuito esta información y este coaching que dan? Es muy simple, tiene que vivir en una de las seis provincias, en Quebec, en Ontario, en Nouveau-Brunswick, Nouvelle-École, Île-du-Prince-Édouard o Terre-Neuve. Simplemente necesita vivir en este lugar, el estatuto no importa. Y deben tener una idea de negocio o tener un negocio. No importa la edad, es decir, cualquier mujer que esté aquí en Canadá no importa el estatuto, es decir, puede ser un refugiado, puede ser alguien hasta sin estatuto, puede participar acá solo el hecho de que esté aquí en alguna de estas provincias. Bien, Kiriam, cuéntame ahora, ¿por qué es importante tener estos cursos de formación para una empresa? Es difícil pensar y establecer el modelo de negocio y es también difícil de decidir cuáles son las próximas etapas para su negocio. Entonces, es interesante tener un coach que puede acompañarlas y pensar cuáles son las próximas etapas. Muy bien, Kiriam, en este caso, je pense que los cursos se dan en francés. Y hay que hablar un francés de base, ¿est-ce que es eso? Exactamente, los cursos se dan en francés o en inglés. ¿Tienes que escribier en inglés o solo hablar? Bien, Karim, entonces a las mujeres latinas que nos están escuchando, dinos, ¿qué tienen que hacer para recibir esta formación? Deben ir a la página web de Ecole des Entrepreneurs de Quebec y hay un formulario para inscribirse. Deben inscribirse antes de diciembre. Del 2024, para que usted pueda recibir esta información y esta asesoría. Si usted la tiene y me está escuchando, haga clic ya en la información que está aquí, es totalmente gratis. Karim está aquí para ayudarle y resolverle también todas sus preguntas. No importa que usted tenga una idea, que ya tenga una empresa o que quiera que su empresa crezca, Karim está también para ayudarles. Puede escribirnos en español. Karim, ¿a dónde pueden escribirte si hay dudas para estos cursos o para otros tipos de formación, Karim? Pueden escribirnos a info.eequebec.com Así es, aquí lo tiene escrito para que escriba usted directamente y ellos le van a ayudar y a responder. Siempre es bueno pasar por la escuela para no cometer errores o perder sobre todo capital en ese proyecto de negocio. Bueno, Karim, pues muchas gracias. Adiós, hasta luego. Adiós, gracias. Adiós.